Habia una vez un man que hizo un footwork y le salió a Beniconos, empezó a tener esta plantilla y bueno, el handicap se apareció y jugó un partido. Ah bueno, pues lo veremos al final, ¿no? Por eso hoy, en mi canal, JoséXD, te presento, Road to el Foot Trap de 195. Esta es una historia de, bueno, no cabe detallar nada. Mejor ya vámonos con el montaje de todo el Foot Trap y vean. Chicos, hice todo lo que pude, metí director técnico y acabé. A ver, tú dilo primero, José. Ok, esto se pone bueno, ¿eh? Esto va en... JoséXD, ¿me estás diciendo que tienes dos totis igual que yo y un icono igual que yo? Ajá, a ver, ¿y tú dime la media que tienes? No, 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 primero la química. La química la tengo en 100. ¿Tú? 99. Ok, ahora te toca decirme la media. 89. No es cierto. Sí. Me dio 88. Vámonos. Ok, esto solo se puede desempatar. Esto solo se desempatan con un partido. Creo que los dos sabemos cómo se desempatan. Con un partido, chicos. Ahora sí, agárrate de la silla porque como pueden ver, se viene lo ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ahora qué pasará? Y al final, Chiqui Babies pierde con este gol del Kun Agüero. Adiós, Chiqui Babies. Que la fuerza te acompañe. Siempre te recordaremos como el gran equipo que intentó ganar. Sí, sí, sí. ¡Ay, la lía! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Obermar, cinco de... ¡Obermar, cinco de pierna mala! ¡Vamos! ¡Vamos, Chiqui Babies! ¡Vamos, Chiqui Babies! ¡Es que no sé que la voz es para atrás! ¡Vamos, Chiqui Babies! ¡Qué corazóncito! ¡Es, es, 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 es! ¿De verdad creyeron que me iba a dar por vencido y perder? Pues cómo no, obviamente no iba a hacer eso. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no lo hice? Bueno, esta es la razón. ¡Por qué es lo que un hombre hace! Bien, hizo tu topo radioactivo del carbón con el número 23. ¿Por qué le dices así? Eso es tan poco racista. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Messi! ¡No! ¡Qué buena! ¡Vámonos! No sé si no fuiste. No te puedes pelicotar. ¿Ajo? ¡Un titi! ¡No! ¡Ajo los 10 tiros! ¡Oh, bien! ¡No! ¡Tú por 13! ¡Es el handicap personificado! Lo bueno, casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Ahí está, bien handy. Ojo, el bicho, el bicho, el bicho, el chupa, el chupa, el chupa, el chupo, 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 el chupo. Oye, ¿quién es tu cambio estrella? No entiendo No lo has visto, no lo has visto Ibalita, no, ¿quién es? ¡Mbappé, qué asco, qué cerdo! ¿Cómo lo viste? Esta cosa es real, hijo Porque ahí estaba el negro ¡Tic-tac-tac en tu cara! ¿Sí, no? Chiqui Babies Pierde con este gol Del Kun Agüero Adiós, Chiqui Babies Que la fuerza te acompañe Siempre te recordaremos Como el gran equipo que intentó ganar Sí, sí, sí ¡Ay, la lía! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Hoverman, cinco de... ¡Hoverman! ¡Cinco de pierna mala! ¡Vamos! ¡Vamos, P! ¡Vamos, P! ¡Vamos, P! ¡Qué carasóncito! ¿De verdad creyeron que me iba a dar Por vencido y perder? ¡Pues cómo no! ¡Obviamente no iba a hacer eso! ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no lo hice? Bueno, esta es la razón Porque es lo que un hombre hace Bien, hizo topo radioactivo del carbón Con el número 23 ¿Por qué le dices así? Eso es tan poco racista En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Messi! ¡No! Buena ¡Vámonos! No sé si lo hiciste Creo que fue su licueta ¡Oh! ¡Un titi! ¡No! ¡No! ¡Ojo los diez tiros! ¡Barrón! ¡Oh, ven! ¡No! ¡Tú por trece! ¡Tú por trece! ¡Ahí está! ¡Bien handy! ¡Ojo el bicho! ¡El bicho la chupa! ¡El chupa el bicho! ¡Oh! ¡Cómo! ¡Jose! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡No! Bueno, jugué bien No importa Bueno, chicos Esto fue Road 295 Food Draft De FIFA 19 Espero que te haya encantado La verdad Este video Si fue así Regálame un pulmón arriba Suscríbete Activa la campanita Y recomiendalo Además Y dejar tu like Para pues que este video Más funciona No, no Hasta la próxima chicos Bien hecho mucho ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!